Bueno, muy buenas noches, usuarios de nuestro canal de Tio SM Newellyn, hoy 9 de junio del 2024, estamos aquí en la ciudad de Bogotá y tenemos estos preparativos de celebración de una persona muy importante. Bueno, aquí tenemos ya la gente llegando, esos invitados. Bueno, ahí tenemos ya el pastelillo, la champaña, aguardiente, vea, me traje este llanero de allá del Meta. Ahí como volví llanero y todo, entonces ahí tenemos llanerita, tenemos también néctar. ¿Quieres más? Falta antioqueño, pero no hay antioqueño. Falta antioqueño. ¿Tocó? También Estelita iba a traer tapa roja del guamo y no trajo tapa roja del guamo. ¡Ja! Bueno, ahí tenemos ya toda la decoración, todo el empalme para nuestro evento del día de hoy, aquí en la ciudad de Bogotá. Ya estamos cuadrando todo el sonido con nuestra agrupación musical. Acá tenemos a nuestro primo que va a organizar todo el sonido. Me hemos dicho ahí que va a organizar el sonido porque él es el que sabe manejar la música y todo. Todo está completamente, todo de antemano, organizadito, cuadrado. Y ahí tenemos nuestros invitados especiales que han venido desde distintas partes de la ciudad de Bogotá, también del guamo, Tolima, yo que vine del departamento del Meta, de Villavicencio, mi llano querido. Bueno, acá mi tío me dijo que le pusiera música, pero... Ya mejor dicho, ya van a estar cuadrando toda la logística necesaria para esta gran velada de esta noche inolvidable. Hoy, domingo 9 de junio del 2024, aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos a unos 11 graditos de temperatura. Esa es una sensación térmica que tenemos. La hora, sí, 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 probando sonido. La hora, la hora, la hora, la hora, sí, sí. El grupo musical que ya está ahí tocando. Ya están cuadrando toda la parte del sonido. Tenemos los pasaboquitas que se van a estar repartiendo. Pero dicho. Bueno, mientras van cuadrando todo lo del sonido, el grupo musical que se va a estar tocando para esta noche tan inolvidable, aquí con Tio SM en Eguadín. Recuerde que estamos aquí en la ciudad de Bogotá. Hoy, 9 de junio del 2024. Ahí tenemos nuestros pasabocas ya diferentes. Parece que fuera un evento de primera comunión el día de hoy. O un bautizo o un grado. ¿Le he dicho? Todos esos tres términos que hay. ¿Le he dicho? Todos esos tres términos. Pero aquí está Jason que está repartiendo néctar como un verbaco. Jason que está repartiendo aguardiente como un verbaco. Voy a tomarme un traguito para que no me sienta con dolor de garganta. Bueno, ya mientras Daido está poniendo la música, mientras se va organizando todo lo del grupo musical que se va a poner para esta noche. Ahí como vemos, toda esa parte de la organización para nuestros cumpleaños del día de hoy. Ahí tenemos estos tres pastelillos. El de la parte de abajo es el de la chavita que ha cumplido 89. El día viva es de Manuelito que va a cumplir 58. Y el último día viva de Juan Pablo que va a cumplir 23. Ahí tenemos esos pastelillos que tenemos por acá. Y ya mientras llegan los demás invitados para esta gran velada de esta noche muy importante. Una noche que no se la van a perder. Mientras se van a organizar vamos a cerrar este video y más sorpresas en nuestros próximos videos. Así que prepárense y nos veremos en los siguientes videos.